buenas tardes ayer la salida de la playa lleve limpia la zona y nadie de estantes que yo pero así salió alguna cosita en plata pero sobre todo me dejó todas las señales bajas quiere decir duritos más bonitos pesetas y lo curioso esto es helado de una manera de dos euros así queda mira cómo quedan los euros y bueno esto fue el día de ayer que alguna manera no sé ni qué son pero tiene la pinta de ser duros de plata salió esto y de oro no salió nada hacer estas piedras como siempre aluminio prensado basura y un poco más